Sara Vanini le pregunta a Rocío sobre el mirador. ¿Qué le cuenta a usted sobre el mirador? La zona de alto riesgo y eso se volvió un monte, que esto no andaban sin huella robando, inclusive ya metían muchachas para violarlas, todo esto se volvió un despegante aquí. Y vino la fundación CIDO, vino la doctora Lidia, Lidia Arnoltán, y ella vino a pintar las casas de blanco. Y les gustó la idea de hacer un parque, nosotros le dijimos que no, que eso era imposible, porque por acá el gobierno ha dicho que esto era zona de alto riesgo. Y mira que no, ella se le metió y le metió y ella nos llevó a Medellín, llevó un grupo como de 25 personas, nos llevó a Medellín tres días, nos costeó todo y nos llevó a mostrarnos que en Medellín es más ladera que aquí y en cada cuadra hay un parque. Y mira que es muy bueno y ella nos enseñó, ella vino y metieron el proyecto y mira el parque tan hermoso que nos hicieron. Esto es muy lindo, lo hizo la fundación CIDO, la fundación CIDO, y el gobierno le dio suyo, ya no, el gobierno, ya ellos pidieron permiso y todo, y el gobierno lo que no quería era meterle plata a eso. Porque dijeron que aquí era zona de alto riesgo, pero para hacer eso no es zona de alto riesgo. Ajá, para hacer el cable no, para hacer el cable no, para hacer el cable no, pero para hacer el parque que es para la comunidad, como eso les va a traer beneficio a ellos, entonces no es zona de alto riesgo. Pero como el parque es para la comunidad, no le va a aportar nada a ellos, entonces sí es zona de alto riesgo. Ajá, ¿y en vez de la comunidad le aporta el parque, aporta la comida? No, nosotros lo que queremos es tener el espacio lleno y tenemos el espacio lleno y pues nosotros hemos formado como un comité que procuramos que el parque esté limpio, que no se nos metan malas. No, no, nosotros, pues nosotros les hablamos y ellos, hay veces nos hacen caso, y ellos nos hacen caso en que uno les habla con la mamá, y ellos, pues nosotros lo que más tratamos de inculcarle a ellos es que el parque es para ellos, entonces que no lo destruyan, porque si lo destruyen se van a quedar sin donde cuidar, entonces ellos como que castan, ellos en todos ellos, pero ellos no son así que se van a arrebatar a un ingresero común, ellos como que castan, sin embargo cuando lo vemos aquí, ole, ole, entonces ellos no se van, pero como a toda hora uno no los mantiene viglas, ellos cuidan y dañan, pero lo que dañan pues no es mucho. ¿Cómo le has ido con la clase de sistemas? Muy bien, ya estamos en sistema avanzado. ¿Sí? Estamos yendo a clases de sistemas ya en brisa de mar. Ya conocía ya. Gracias.